También tenemos muchas de estas herramientas que tienen como finalizar el apoyo al cuidado de la salud, el soporte a la vida independiente de mayores, de personas con necesidades especiales, con discapacidades, la gestión de seguridad con métodos avanzados, incluyendo situaciones de gestión de crisis. Y a continuación pues os comento algunos de los últimos sistemas que ha desarrollado el grupo. Tenemos por ejemplo en cuanto a tecnologías de movilidad, de localización y procesado de vídeo, pues hemos desarrollado recientemente una aplicación móvil que detecta pues lo que os comentaba como casos de urgencia, situaciones críticas, perdón, como por ejemplo que un coche esté en una autopista circulando en modo kamikaze, esa serie de cosas, poder detectarlas de la forma más rápida y eficiente, o por ejemplo también en cuanto a tecnologías de movilidad, de servicios a la ciudadanía. En este caso para el entretenimiento pues tenemos como aplicados al campo de los videojuegos pues un sistema para poder manejar los videojuegos de forma virtual sin utilizar ningún justice, sin utilizar ningún mando, directamente moviendo por ejemplo las manos. O también un sistema que podéis encontrar también en la base de noticias de la información con mucho más detalle, este sistema para la mediación jurídica, para apoyar lo que sería evitar llegar a juicio, pues aquí lo veis también, es un sistema web pensado también para personas con discapacidad. También en cuanto al seguimiento, la línea que os comentaba del seguimiento de usuarios, pues tenemos un sistema que también podéis consultar en la base de noticias de la universidad que está orientado a rendimiento deportivo, a poder por ejemplo en un partido de baloncesto hacer un seguimiento a los jugadores y luego poder hacer un análisis de la valoración del rendimiento de cada deportista, asesorarlo un poco en las cosas que debe mejorar, en cómo ha sido su evolución durante el partido. Luego por último, también tenemos una línea del grupo que va orientada también en conjunción con otros grupos en la universidad. El grupo CAOS, por ejemplo, pues sería la aplicación de las tecnologías del habla y el procesamiento del lenguaje natural a este tipo de sistemas. Entonces los trabajos que hemos llevado dentro de este área, dentro de estas líneas, van sobre todo orientados a los puntos que veis en la transparencia. La aplicación de métodos estadísticos para la gestión de sistemas en los que interactúas mediante la voz, los sistemas de diálogo. Luego el modelado y la simulación de usuario para hacer sistemas que estén adaptados al usuario, que se comporten de forma distinta dependiendo del conocimiento que tienen de nosotros. La combinación con estándares en este mundo de las tecnologías del habla, sobre todo el estándar voice xml, por ejemplo, que es el definido por el W3C para la interacción oral con contenidos en internet. La conjunción de la voz con otras modalidades, en lo que se denomina sistemas multimodales. Y la adaptación al contexto, de tal forma que agrupemos varias líneas que os he comentado del grupo. De la interacción oral y, por ejemplo, lo que sería una adaptación al entorno en el que el usuario está utilizando el sistema. Por aquí veis algunos ejemplos de sistemas, lo que sería el modelado de usuario, la interacción con estándares, lo que os comentaba del voice xml, arquitecturas que hemos desarrollado, arquitecturas para sistemas multimodales, por ejemplo, para la interacción con la voz en mundos virtuales, como SecondLive, arquitecturas para sistemas sensibles al contexto y que permitan esta interacción oral. Y, por último, algunos ejemplos. Lo que os comentaba de un bot que funciona mediante que tú puedes interactuar con él mediante la voz en SecondLive, sistemas como un portal de voz municipal para proveer información sobre una determinada localidad utilizando un servicio telefónico, por ejemplo, o sistemas para el aprendizaje de idiomas, servicios de noticias o asistentes para simuladores de vuelo o, por ejemplo, un sistema web que desarrollamos hace un par de años para la recomendación de estudios, para la realización de encuestas mediante la voz o para la planificación de viajes o para la recomendación de películas o interfaces orales a diferentes servicios de Internet, como, por ejemplo, Google Maps, poder conocer mediante el móvil con la voz, por ejemplo, el guiado entre dos calles. Y, por último, pues quería mostraros, en cuanto a las empresas que os comentaba, que tenemos una larga experiencia trabajando con ellas, pues podéis ver aquí en la transparencia las más representativas. Y lo que os comento, aparte de esta información rápida, tenéis aquí la web del grupo para cualquier consulta que queráis hacernos o contratar directamente con el director del grupo, con José Manuel Molina, pues estamos encantados de poder responderoslo. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Bueno, buenos días a todos. Igual que David, agradezco a los organizadores, que sé que han hecho un gran esfuerzo por organizar estas sesiones. Yo soy Daniel Borrajo y voy a presentar el grupo que coordino, que se llama Grupo en Planificación y Aprendizaje. Bueno, básicamente, sobre lo que trabajamos es, como dice el nombre del grupo, por un lado, temas relacionados con planificación, de cómo generar secuencias de acciones para que o bien humanos o bien ordenadores o robots se realicen. Y, por otro lado, cómo podemos aprender a partir de la interacción. Por cierto, que falta ahí una A en Learning. Bueno, como datos generales, el grupo está dentro del Departamento de Informática. El Departamento de Informática está estructurado en tres grandes grupos. Entonces, nosotros formamos parte del grupo que se dedica a inteligencia artificial. Y dentro del grupo de inteligencia artificial, nuestro grupo se llama PLG y somos alrededor de 20 miembros. Ahí tenéis algunos números. Realmente, tampoco me imagino que la mayor parte de vosotros no os va a decir mucho, pues el número de artículos o de conferencias en las que hemos participado. Somos alrededor de, ya digo, de 18 o 20 miembros, entre doctores y no doctores. Y, bueno, pues llevamos una trayectoria de generación de proyectos de investigación y de publicación. También tenemos bastante, una relación bastante intensa con un extranjero, con grupos que trabajan en los mismos temas que nosotros. Estos son simplemente algunos. No voy a entrar en más detalle respecto a ellos. Son grupos con los que hemos trabajado y con los que hemos hecho, los miembros del grupo han hecho estancias. Y sí, me voy a centrar en mostrar algunos de los proyectos en los que hemos ido trabajando en el tiempo. En cualquier caso, mañana daré una charla. Esto es promoción de la charla de mañana. Mañana daré una charla en la sala de audiovisuales, más concretamente sobre los temas, sobre un poquito más técnico, muy de divulgación sobre qué es planificación, que a lo mejor es un área que no se conoce de mucho. Y, bueno, pues por comentar algunas de las aplicaciones en las que hemos estado trabajando junto con empresas, quizás una de las primeras que realizamos con empresas fue un proyecto en el cual planificamos la secuencia de operaciones de mantenimiento de satélites. Todos los satélites que están en marcha tienen que realizar una serie de operaciones al cabo del año para comprobar que están funcionando correctamente. Lo hicimos junto con ISPASAT, que es la empresa española que gestiona los satélites españoles, y con la Universidad de Alcalá, y, bueno, pues hicimos una herramienta que era capaz de hacer esa planificación en minutos, cuando normalmente solían tardar alrededor de una semana en hacer toda la planificación anual. Más adelante trabajamos con Ericsson, en un proyecto en el cual ellos estaban preocupados por el tema, lo que se conoce como data mining, es decir, análisis de grandes cantidades de datos. El problema que surge aquí, o que ellos tenían, era que ellos tenían su base de datos, con un montón de datos referentes a diferentes aplicaciones, y el problema aquí es qué secuencia de acciones, de las múltiples secuencias de acciones que se pueden realizar sobre una base de datos, a la hora de hacer análisis de esos datos, pues qué secuencia de acciones había que realizar para una determinada base de datos, con un determinado objetivo. Entonces, bueno, pues lo que hacíamos era generar una herramienta que automáticamente determinaba qué combinaciones de las múltiples técnicas que hay, que no voy a entrar en detalle, pero aquí hay un montón de técnicas que se pueden utilizar para hacer análisis de datos, cuál de qué secuencia de esas acciones era la más adecuada para la base de datos que tenían ellos en concreto. Posteriormente hicimos un proyecto con Acción a Mediterránea, en el cual, bueno, fundamentalmente se dedicaba a temas, o sea, el problema que había que tratar era un problema de transportes, de la logística de transportes, diariamente ellos reciben alrededor de 300 peticiones de mover cosas de un sitio a otro, bienes, productos, mercancía en general, tienen que moverla de un sitio a otro, supone que tienen que recoger algo mecánico aquí, en esta localidad, luego tienen que dejar parte de esos productos aquí, luego tienen que recoger parte de aquí, en esta otra localidad, luego tienen que llevarlo a un puerto, que puede ser o bien Barcelona o bien Valencia, y llevarlo a Palma de Mallorca. Entonces, reciben alrededor de 300 peticiones de este estilo, que es un problema, pues muy grande, combinatorio, pueden utilizar camiones, trenes y barcos, y tienen que, había que establecer la ordenación pseudo-óptima para poder realizar eso con el menor coste posible. Entonces, bueno, pues también generamos una herramienta que podían manejar para poder hacer esa planificación diaria. También llevamos algunos años trabajando en otro tema diferente, que es un simulador empresarial, junto con una empresa que es un spin-off de la Universidad Autónoma de Madrid, que fundamentalmente se encargan de hacer simulación empresarial a efectos de fundamentalmente docentes, pero docentes no solo desde el punto de vista de grado o de licenciatura, sino también másteres, etcétera, y formación en empresas. Entonces, bueno, pues aquí nos dedicamos a la parte de generación del simulador y también hemos trabajado bastante en el tema de generación de agentes pseudo-inteligentes para poder competir de forma unificada con los humanos y para que los humanos puedan aprender más rápidamente determinadas cosas. Cerramos también un proyecto hace un par de años con la Agencia Espacial Europea y con la empresa GMV. En este caso, lo que hicimos fue una herramienta que hacía predicción de coste, calidad y riesgo de proyectos grandes. En general, estaba orientado a proyectos software, pero dentro de la Agencia Espacial Europea también tienen proyectos grandes del estilo de mandar una misión a Marte o a la Luna. Y, bueno, pues aquí se trataba de hacer una herramienta que en este caso utilizamos una tecnología que se llaman redes bayesianas para poder hacer esta estimación sobre la marcha. No necesitábamos esperar al final para saber qué coste iba a tener, sino que desde el principio se iban haciendo estimaciones de coste, calidad y riesgo. Actualmente estamos en mitad de un proyecto. Bueno, debería haber terminado, pero la Agencia Espacial ha tenido algunos problemas de financiación y, bueno, también se ha entretenido un poco el proyecto, de observación espacial. En este caso, planean tener un montón de sensores, por un lado telescopios en la Tierra y, por otro lado, satélites en el espacio, de seguimiento de objetos, tanto de objetos espaciales clásicos como todo el tema que tiene que ver con la basura espacial. Es un tema que empieza a preocupar bastante. Hay un montón de objetos identificados que están dando vueltas alrededor de la Tierra y lo que quieren es hacer un seguimiento de todos estos objetos. Entonces, bueno, pues es un problema de nuevo combinatorio en el cual hay un montón de sensores, un montón de objetos que seguir y hay que establecer de nuevo la secuencia de acciones pseudo-óptima para poder hacer ese seguimiento con el menor coste posible, con la mayor calidad posible. También estamos ahora mismo cerrando ya un proyecto que tiene que ver con incidencias aéreas cuando se produce cualquier problema en un avión, tienen un problema mecánico en un avión, para toda la secuencia de movimientos de aviones y eso implica que hay que replanificar dónde colocar al equipo que va dentro del avión, a los pilotos, a los asistentes de vuelo, hay que realizar las operaciones de mantenimiento y planificar las operaciones de mantenimiento, etc. Entonces, estamos terminando una aplicación con una empresa que se llama Goal Systems, que se dedica fundamentalmente a hacer planificación horaria y está establecida por todo el mundo de autobuses, de trenes y ahora de líneas aéreas y estamos en la parte de lo que es el resolvedor de problemas, el núcleo de la aplicación. También estamos finalizando un proyecto con Alsa, con una empresa que se llama Minube, que es un portal de viajes y aquí lo que estamos haciendo es planificación turística, estamos recomendando planificación turística de acuerdo al perfil del usuario y de acuerdo a lo que sugieren otros usuarios similares al usuario y de nuevo aparece la palabra planificación porque es una secuencia de acciones, primero vas a tal sitio, visitas tal zona, luego te sugiero que comas en tal sitio, etc. Y en cuanto a la recomendación, también estamos cerrando otro proyecto con una empresa que es un portal de recomendación de libros y nosotros estamos en la parte de recomendación de nuevo y de nuevo el recomendar libros depende del perfil del usuario, esto es un tema un poquito más estándar y hay muchas otras plataformas en internet que sabéis que os recomiendan cosas cuando compráis en ellas. Y por último estamos trabajando también en robótica, tenemos un par de robots que se llaman humanoides, que tienen forma humana como es el NOW, también tenemos otro par de robots que no son humanoides y estamos interesados en la parte de nuevo de planificación de las acciones del robot, una vez que está resuelto el tema de, o semi resuelto el tema de dónde está el robot y de qué es lo que está viendo, pues el que sea capaz de generar secuencia de acciones para resolver problemas. Y bueno, pues si queremos que vaya a tal sitio, coja determinadas cosas y nos las traiga, pues que sea capaz de realizar esa secuencia de acciones. Bueno, pues por mi parte nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Una última cosa, igual que David, me tengo que ir, perdonad que me tenga que ir, pero si tenéis cualquier cosa me podéis buscar fácilmente, daniel.borrajo en web y por PLG también salimos y cualquier duda o cualquier muestra de interés, pues bienvenida sea. Bueno, pues mientras preparamos los portátiles para Yago y para Gapito, bueno, recuerdo que cuando vayáis a salir, pues está el área de patrocinadores a la que podéis dejar acercaros, informaros y si queréis dejar vuestros currículums, pues por si que tenéis algún interés en trabajar en alguna de esas empresas. Y bueno, recordaros también que están las aplicaciones móviles, pues para que vayáis viendo los eventos y si queréis tuiteando desde ellas. Y nada, a ver si conseguimos ser al menos, ya que estamos aquí, pues Trending Topic, al menos en Madrid, ¿no? Que la gente que estéis aquí, pues que también sois parte de este evento y que bueno, vamos con ello todo, ¿vale? Así que cuando nos confirmen, pues ya parece que están con ello. Así que si no hay ningún problema, pues en breve continuamos. Vamos bien de tiempo, así que no hay mayor inconveniente. Gracias. 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 Y bueno, también podéis, si queréis aprovechar los networking y los coffee breaks para hablar con los profesores que estén por allí, ¿vale? O con los patrocinadores o los ponentes, pues es la ocasión idónea. Si queréis preguntarles alguna cosa más específica que a lo mejor no os haya quedado claro durante sus charlas o que queréis profundizar, pues que sepáis que durante ese tiempo, pues podéis hablar con ellos y sin ningún problema, pues estar allí, pues nada, compartiendo opiniones e intercambiando, pues información, ¿vale? Así que pues ya parece que ahora sí está. Ahí tenemos a con el menarejo, ¿vale? A con el menarejo, ¿vale? A con el menarejo, ¿vale? Y bueno, si por alguna charla no podéis venir o lo que sea, pues sepáis que están los streaming, pues también para verlo desde casa. Aún así, si podéis venir, venís, ¿vale? O sea, no os estoy diciendo que os queréis en casa, sino que vengáis, pero si conocéis a alguien que hubiera querido venir, pues comentárselo, ¿vale? ¿Ya está? ¿Ya está? Gracias. 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 Bueno, perdonad los problemas técnicos. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Yago Saez. Me sumo a las felicitaciones que habéis venido oyendo toda la mañana. La verdad es que es fantástico que se haya podido organizar este evento y que se haya organizado también. Y bueno, yo represento a lo que es el grupo Banay dentro de lo que es Escalab. Nosotros estamos centrados fundamentalmente en algoritmos genéticos, técnicas de conmutación evolutiva, técnicas inspiradas biológicamente, redes de neuronas, partículas de enjambres de partículas. Y en general, bueno, pues al final trabajamos en todo lo que sería el área de inteligencia artificial y sus diversas aplicaciones. El grupo se formó en el año 2003. Empezamos realmente siendo un grupo con cinco doctores. A día de hoy ya prácticamente todos contamos con doce doctores y dos doctorandos. Hemos ido creciendo, sobre todo a nivel de investigación. El grupo ha madurado mucho y pues realmente mirando atrás durante estos diez años hemos visto claramente una progresión. Y entonces, bueno, pues lo que ha ido ocurriendo es que hemos ido partiendo de lo que es investigación fundamental y cada vez más a investigación aplicada. Por dividir un poco los temas en los que trabajamos, pues en lo que sería computación con inspiración biológica, pues lo que os comentaba antes, algoritmos genéticos, estrategias evolutivas, conoción genética, enjambres de partículas, colonias de hormigas. Luego lo que es aprendizaje automático, pues redes de neuronas artificiales, clasificadores basados en prototipos. Y, bueno, pues cualquier hibridación de estas técnicas con otras, para lo que sería clasificación, segmentación, clustering, reconocimiento del habla, para robótica, pues para los distintos campos en los que nos toque trabajar, pues cualquier hibridación de estas técnicas también las trabajamos. Como os venía diciendo antes, hemos ido progresando de lo que sería investigación y a lo que sería más una aplicación de nuestros conocimientos. Realmente dentro del grupo, desde hace unos años, estamos convencidos de que la transferencia a la industria es clave desde la universidad y más con los tiempos que corren. Y por ese motivo, pues bueno, lo que hemos ido haciendo es, de todas las líneas en las que trabajábamos, ir buscando campos de aplicación, que os iré comentando luego brevemente, algunos de ellos, que, bueno, pues más o menos están clasificados de la siguiente forma. Interface cerebro-ordenador, lo que sería el procesado y filtrado y clasificación de señales electromagnéticas, luego os comento un poco y os pongo un pequeño vídeo. En economía y finanzas, en optimización aplicada a motores de búsqueda, pues rutas de asistentes, sociosanitarios, colocación óptima en telecomunicaciones, tanto de antenas como asignación óptima de frecuencias. Bueno, ahí hay un inmenso campo de aplicación donde tenemos experiencia. También trabajamos en data mining con Big Data, algo que está muy de moda ahora y tenemos un proyecto en cuestión relacionado con esto. Y bueno, pues luego otro campo que nos interesa, que generalmente además viene más demandado por vosotros, pero que a nosotros nos gusta mucho, es el de los videojuegos, en el que también tenemos algunos trabajos interesantes. Y en relación a un proyecto avanzado en el que estamos involucrados, pues también videojuegos en plataformas móviles. Y bueno, paso a describir un poco algunos de estos campos de aplicación, puesto que creo que es lo que más os va a gustar, lo que más os va a interesar. En el caso de los interface cerebro-ordenador, no sé si conocéis este tipo de campo de investigación. Básicamente lo que se hace es, con ese casco que veis ahí, que se lo hemos colocado, nosotros le llamamos al sujeto o al individuo, pero es un alumno. Eso lo vivió aquello. Es un casco con 16 sensores que lo que hace es, de alguna manera, captar las señales electromagnéticas que emiten todos nuestros cerebros y a partir de ahí nosotros las recogemos. Tienen muchísimo ruido y lo que hacemos es procesarlas con filtros de diferentes tipos y a partir de ahí tratar de clasificarlas. De hecho, bueno, pues pongo el vídeo un poco para que veáis. Este vídeo, pues está el sujeto en cuestión, se llama Diego. No está funcionando, no sé por qué motivo. Lo que está haciendo realmente es mover esa navecita en dirección al cursor blanco, simplemente pensando con la cabeza si mueve una extremidad o mueve la otra. Entonces, bueno, el índice de aciertos estaba entre un 80, un 90%. Depende mucho del ruido que haya en la sala, depende mucho de la capacidad de concentración de quien esté haciendo el ejercicio. En este caso, este chico era muy bueno. Y realmente lo único que hace es o avanzar o girar. Entonces, como solamente puede girar en una dirección, como veis, de vez en cuando tiene que hacer el giro completo. Pero bueno, si veis el vídeo, acaba llegando siempre al objetivo. A veces tarda más, a veces tarda menos. Actualmente ya, como realmente hay cascos y sensores mucho más avanzados, trabajamos con datos que nos vienen de otras universidades. Pero bueno, es un campo de aplicación que, como os podéis imaginar, pues tiene muchísimo futuro. Sobre todo para personas discapacitadas que a lo mejor no puedan manejar un ordenador y con esto se puedan comunicar perfectamente. Otros campos, el de economía y finanzas, pues es uno de los campos de aplicación que realmente nos está dando muchos... Estamos teniendo muchos proyectos. En técnicas de predicción de quiebras, tenemos una tesis del 2000, que realmente hemos trabajado sobre ella. Y bueno, pues dada la situación en la que estamos, ha llamado mucho la atención. De hecho, es el artículo que más descargas tiene, lamentablemente. En la autonomización robusta de carteras de inversión, pues hace poco también una de las componentes del grupo ha desarrollado su tesis doctoral. Y tenemos publicaciones interesantes también. Y bueno, en subastas trabajamos con la Universidad de Stanford en Estados Unidos en proyectos muy concretos. En subastas, hablamos de subastas de alto nivel, es decir, subastas del espacio radioeléctrico, donde hay mucho dinero en juego. No hablamos de las subastas de eBay. Donde realmente, pues podemos establecer mecanismos de recomendación. Estamos dentro de lo que es el campo de teoría de juegos. Desarrollamos software que estudia el comportamiento de los participantes, analiza patrones. Y realmente es un campo de aplicación, además multidisciplinar, muy interesante. Uno de los proyectos que os comentaba, estamos optimizando lo que serían las visitas sociosanitarias de una de las empresas de servicios más grandes que hay en España. Que tiene, pues, 4.000 pacientes que visitar solo en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues la forma de hacerlo a la hora de optimizar esas visitas es un problema combinatorio bastante complejo. Que tiene además un montón de restricciones y de particularidades. Y bueno, pues lo que hacemos es aplicar diferentes técnicas de optimización a este problema. Ahí arriba, pues tenéis un par de imágenes de cuáles podrían ser los posibles pacientes. Todo eso es confidencial, dónde podrían estar. Y pues una forma de agruparlos para luego ir solucionando cada uno, digamos, de los clústeres, de las agrupaciones de forma independiente. Y obtener mejoras respecto a las planificaciones que se hacen actualmente, que las hace una persona. Y bueno, pues lógicamente la primera vez se hizo muy bien. Pero según va evolucionando el número de pacientes y van variando, pues se van haciendo pequeños arreglos. Y al final las soluciones empeoran mucho con el paso del tiempo. Otro de los problemas en los que hemos trabajado son los dos problemas típicos de telecomunicaciones. Uno es la asignación óptima de antenas para cubrir un territorio con la mayor cobertura posible y el menor número de antenas posible. Es decir, minimizamos coste y maximizamos cobertura. Y el otro es la asignación óptima de frecuencias para minimizar lo que son las interferencias. Pues los transmisores no pueden emitir por una misma frecuencia dos señales. Entonces, dependiendo de la carga que hay en las células de comunicaciones, tienes que elegir bien las frecuencias que utilizas para minimizar las interferencias. Y bueno, ya paso realmente a la zona que seguro que os divierte mucho más. De luego, a nosotros sí. Que realmente además es un campo de aplicación que viene más dado por vosotros. En general son trabajos dirigidos, trabajos de fin de carrera, ahora ya trabajos de fin de grado, que acaban siendo líneas de investigación y en algunos casos con publicaciones. En este caso, en la parte de la izquierda de la pantalla, veis una carrera donde presentamos un controlador que conducía cualquier circuito al que le presentara. Nuestro coche, si no recuerdo mal, era el naranja. De hecho, creo que aquí le están adelantando. Pero bueno, luego adelantaré. Y bueno, pues es un problema muy interesante. Porque además no conoces el circuito, tú entrenas al coche, le enseñas a conducir en números de circuitos y luego viene la competición y te ponen de repente, nos pasó un circuito con curvas peraltadas y nuestro coche por las curvas peraltadas no nos entendía bien. Entonces teníamos problemas. Todo esto es un mecanismo iterativo de aprendizaje donde las cosas han ido mejorando. Y el que tenéis abajo a la derecha, que no sé si se ha parado o qué es lo que ha pasado con él, realmente lo que hace es optimizar circuitos. Tú le das un circuito, le dices, mira, vete por el centro muy despacito, como si fuera, acabarás de aprender a conducir. Le dejas toda la noche aprendiéndose el circuito y al final adelanta a cualquiera de los humanos que hemos probado y por supuesto a los bots. Porque al final lo que hace es aprenderse las curvas y optimizar el circuito. Y bueno, pues ahí tenéis un ejemplo de cómo va apurando completamente hasta el punto de que prácticamente toca el borde. No llega a tocarlo, pero parece que lo hace. Más aplicaciones en videojuegos. Pues tenemos un proyecto de un chico que ahora mismo está en San Francisco trabajando en LucasArts, que es este que veis a la izquierda, que es el Warship 3D, un juego de estrategias donde lo que hicimos fue optimizar scripts de lua. Muy interesante. Y el de la derecha, pues que fue un chico que hizo el trabajo dirigido, luego estuvo trabajando con nosotros, bueno, el proyecto de fin de carrera, luego estuvo con nosotros como terreno de investigación, probablemente ahora vuelva, que diseñó un controlador basado en colonias de hormigas, que es ese, que es, bueno, como veis, es bastante arriesgado, siempre están a punto de coger, pero bueno, en definitiva funcionaba tan bien que en una de las, vamos, en la competición en la que lo presentamos, ganó la competición. Y la verdad es que ha sido, pues, nos hemos divertido mucho desarrollando, ¿no? Como veis, pues, no, es un poquito arriesgado, siempre está esperando a que le cojan para luego comerse a los fantasmas, pero era una forma de hacer puntos y funcionaba muy bien. También hemos aplicado técnicas de programación genética, este problema, extracción de reglas, bueno, digamos que nos hemos divertido bastante. En cuanto al Mario Bros, que hay otra competición, este va a llamar mucha atención, hemos tenido dos aplicaciones distintas, una ha sido de aplicación de algoritmos genéticos para optimizar lo que sería pasar una pantalla, de forma que yo, es increíble, o sea, yo cuando veía estos resultados digo, esto no puede ser, pero ya sabía que un humano no lo había hecho, porque si lo veis es increíble que se pase esta pantalla, ¿no? Y luego otra es la generación dinámica de contenidos mediante también técnicas de conmutación evolutiva, que es, pues, un proyecto de, un trabajo dirigido. No, no, es increíble, o sea, lo he puesto porque se sube hasta en las balas para saltar de un lavato, una cosa absolutamente asombrosa. Y bueno, sigue así, os lo podría dejar, pero bueno, ya si queréis ver más vídeos, os lo enseño en otro momento, otra de las aplicaciones ha sido en el Unreal Tournament para enseñarle a un bot a esquivar a los demás, ¿no? Entonces le centrábamos en una sala como esa que veis, cuadrada y sin salidas, le poníamos contra un rival que tenía armas y le decíamos, bueno, a ver cuánto duras sin que te mate, ¿no? Entonces le enseñábamos a, básicamente, a sobrevivir, al final acababa muriendo siempre y luego presentábamos este controlador que en vez de atacar lo que hacía era huir en competiciones, que básicamente lo que hacía era esconderse mientras los demás se mataban. Era muy divertido, ¿no? Nosotros desde un punto de vista pacifista enfocábamos el tema. Y bueno, ya terminando, esto lo están haciendo ahora mismo unos chicos, bueno, fue uno de los proyectos de una de las asignaturas de informática gráfica y uno de los chicos estaba haciendo el trabajo dirigido. A partir del modelado del edificio Sabatini, pues, y con lo que sería el API de desarrollo de UDK, pues, estamos diseñando un videojuego que tendría lugar a la universidad. Bueno, y es uno de los proyectos que a mí me hacen especial ilusión y que, bueno, pues ya veremos a qué puerto llega. Pero la verdad es que el diseño que han hecho del Sabatini es realmente espectacular. Y eso que, bueno, al final que hubo era una práctica de una asignatura, lo que harán ahora con el trabajo de fin de grado va a ser increíble. Tenemos, la verdad, desde la universidad gente muy, muy buena. Y ya para, bueno, pues, podría poner los proyectos realmente los que ha trabajado el grupo, que son muchos. Pongo aquí ahora mismo los que están activos, pues, uno que os decía, de la movilidad sociosanitaria, el otro, pues, el de la plataforma de videojuegos para móviles. Acabamos de entrar en un europeo que, básicamente, acaba de empezar, por eso no os he hablado de él, empezó en febrero. Y, bueno, pues, todo esto lleva a colaboración con muchas universidades y empresas. Estas son, bueno, los logotipos de alguna de ellas. No os he dicho importante que el director, el que realmente, pues, lleva las riendas del grupo y el que ha sido, digamos, el artífice de todo esto es Pedro Isasi. Y, bueno, pues, que para cualquier cosa que queráis, contactar con nosotros, podéis contactar conmigo, tenéis la página web del grupo. Y, nada, volveros a dar las gracias por estar aquí. Aplausos Tú si te quedas, ¿no? Tú si te quedas. Bien, pues, al igual que los expositores anteriores, yo me sumo a las felicitaciones a la organización del evento. La verdad que hacía falta algo como esto, y os agradezco esta iniciativa. Y una de las desventajas que cuenta el tema es que ya me lo han pisado casi todo. Bueno, yo intentaré enfocarlo de otra manera. Bien, nuestro grupo, el grupo al que pertenezco, es el grupo de control, aprendizaje y optimización del sistema, aunque el nombre suene como suene, es un grupo que está ordenado. En la actualidad somos 11 personas, entre titulares, doctores y algunos becarios. A ver, hincapié aquí que hay dos becarios de cooperación, y es una de las líneas que me he dado cuenta que no he incluido en la presentación, es que el grupo también trabaja en proyectos de cooperación, que luego contaré al final. Bien, nosotros nos centramos principalmente en dos grandes líneas de investigación. Una es el aprendizaje automático, que ya habéis visto que muchos de los grupos que han participado se lo han comentado, y la otra son los agentes inteligentes. No son temas que estén juntos, sino que están muy relacionados entre sí. Dentro de lo que es el aprendizaje automático, nuestras líneas de investigación, o nuestra investigación, digamos, investigación básica, creación de nuevos algoritmos, creación de nuevos procedimientos y demás, se centran sobre todo en las redes de novenas artificiales, y en los conjuntos clasificadores. Los conjuntos clasificadores, pues es una especie de comité, es una especie de mezcla de varios algoritmos, y ahí digamos que tenemos una vasta experiencia. Y recientemente, bueno, hace un año o dos, pues estamos trabajando en los que son sistemas evolutivos, que no son algoritmos evolutivos, o sea, van más orientados a algoritmos de aprendizaje incremental, o sea, para todo lo que es Big Data y todo lo que son flujos de datos, en donde tienes que aprender más o menos en tiempo real y con gran cantidad de datos, pues son algoritmos que te aprendizas incremental. Y quizás las aportaciones menos orientadas hacia la investigación básica, pues también trabajamos con los modelos ocultos de Markov y computación evolutiva, como otros grupos ya han comentado. Y en lo que se refiere a lo que son los agentes inteligentes, trabajamos en lo que es el diseño per se de los agentes, como tal, pues aplicando o modificando arquitecturas ya existentes, o creando arquitecturas nuevas, en algunos casos con arquitecturas basadas en arquitecturas cognitivas. También trabajamos en lo que es el área de modelado de agentes. Modelado de agentes también se conoce como reconocimiento de actividades o reconocimiento de planes. Tiene muchos nombres, pero como vamos a ver después, tiene varias aplicaciones en muy distintos dominios. Y por último también en lo que es la robótica cognitiva, o sea, más orientada a lo que comentaba Daniel en su momento, más resuelto el problema de ubicación, de dónde está el robot y demás, pues qué hacer o cómo hacerlo. Y aquí también estamos trabajando recientemente en lo que es el control en tiempo real. Luego lo explicaré, pero estamos intentando crear un equipo para Robocop Small Size, el equipo de la Robocop de tamaño pequeño. Bien, estas líneas de investigación confluyen en varios dominios de aplicación, que va desde el reconocimiento de actividades como tal hasta lo que es el reconocimiento de patrones de comportamiento. Bien, veamos entonces lo que es el reconocimiento de actividades. Como os dije, la idea básica que subyace por detrás de estas aplicaciones es saber lo que está haciendo el otro o los otros, ya sea personas o robots. En todo caso, me interesa saber qué está haciendo en función, por ejemplo, de predecir qué va a ser. Imaginaos si estáis jugando, por ejemplo, al póker, como es el caso que contaremos más adelante, pues si sabéis lo que va a ser el jugador contrario o el buen contrario, pues sabéis cómo actuar. O, por ejemplo, si queremos saber o analizar patrones de llamadas telefónicas, para saber qué está haciendo la gente, también lo podemos hacer. Bien, como os comentaba, uno de los dominios que hemos trabajado es, por ejemplo, cómo identificar a una persona solamente a partir de los comandos que teclean una shell. ¿Vale? A partir del análisis de lo que sería el batch history o algo similar, los comandos que teclean una shell, pues identificar qué persona es. ¿Vale? Esto está muy relacionado con lo que es el clip string análisis, que es lo que ahora está más de moda, que es básicamente a través de los clics que haces en una página web o cómo navegas, ser capaz de identificar a la persona que está navegando, sin user y sin password, claro está, ¿no? Esto, pues, es un proyecto, es una idea ya muy antigua, que data del año 2003, cuando después de los atentados del 11S, el gobierno federal de Estados Unidos creó un proyecto llamado TIA, Total Information Awareness, ¿vale? Que entre sus líneas estaba esta, ¿no? Bien, entonces lo que nosotros hacemos es, a partir de los comandos que teclea el usuario, decir, pues, señor, el que está aquí delante del ordenador es esta persona, ¿vale? Eso lo podemos utilizar para detección de intrusos, ¿no? O, por ejemplo, para tutoriales inteligentes, para saber qué persona está o qué tipo de persona está delante y saber, pues, cómo ayudarle en la tarea que está haciendo. Otra aplicación de este tipo de algoritmos que desarrollamos son el modelado de comportamientos en llamadas. En este caso, pues, se han analizado llamadas desde el Reino Unido, ¿vale? Y la idea es, pues, identificar patrones de comportamiento, ¿no? Esto es un proyecto que en su momento se vendió como para detectar posibles anomalías en llamadas en comportamientos de personas, bueno, para hacer vigilancia de personas también. Bien, nosotros no llegamos a eso, nosotros solamente creamos los clústeres y decimos, pues, esto es lo normal, esto es lo que no es, etcétera, etcétera. Otra aplicación en lo que es el reconocimiento de actividades, y esto es fruto de un proyecto de fin de carrera, es el modelado de jugadores de póker, ¿no? Esto es una competición internacional que se lleva a cabo todos los años en el marco de la QOI. Y la idea es crear un bot que sea capaz de jugar al póker, ¿no? Y analizando jugadas. En este caso, lo que nos motivaba a nosotros era el modelado. O sea, crear una, digamos, dentro de la gente, dentro del bot que teníamos, teníamos un módulo especial dedicado solo a modelar el comportamiento de los demás jugadores, ¿vale? Para saber realmente lo que estaban haciendo y en función de eso, pues, hacer nuestros movimientos. La verdad es que los resultados que obtuvimos fueron mejor de lo que esperábamos. Enviamos el jugador a la Universidad de Alberta para que se evaluara y nos dieran los resultados. Evidentemente, no fue capaz de ganarle a los campeones, pero su comportamiento no fue malo. Entonces, ahí estamos todavía, pues, pensando en continuar este trabajo, porque la verdad es que el modelado que obtuvo era bastante bueno. Bueno, y los resultados, pues, eran muy prometedores. Otro dominio de reconocimiento de actividades es, se marca en un proyecto que tenemos actualmente, un proyecto europeo, que es el reconocimiento de actividades físicas. Es decir, lo que está haciendo la persona en un determinado momento. Y en este caso, lo que hacemos es, a través del móvil, a través de su móvil, en una aplicación que se desarrolló en el grupo, pues, con que tenga el móvil en el bolsillo, ¿vale? Sabemos si la persona está caminando, si está corriendo, si está subiendo escaleras, si está bajando, ¿vale? Todo eso, pues, monitorizado, como podéis ver abajo, a través de una aplicación Android. Entonces, la idea, esta, digamos, este proyecto se marca en un proyecto más grande, que la idea es promover hábitos saludables en personas de, a partir de 40, 50 años, más o menos. Entonces, ¿cómo monitorizarse a esas personas? Pues, utilizando un dispositivo que puedan tener encima y que no sea intrusivo. En este caso, pues, un móvil. ¿Vale? Y a través de eso, pues, podemos monitorizar lo que está haciendo. Otra área de aplicación de reconocimiento de actividades es a través del modelado del comportamiento de personas a través de sensores. Es decir, como ya, pues, habéis visto, el tema de, digamos, seguimiento, de acompañamiento de personas mayores o de personas enfermas, es un tema que es muy actual. En este caso, lo que hacemos nosotros es utilizar la información de los sensores distribuidos en una casa, en un apartamento, en un piso, etcétera, en una residencia, pues, a través de esa información que reciben los sensores, pues, a ver dónde está la persona en cada momento y qué está haciendo, o intuir qué está haciendo, o intuir qué está haciendo. Eso, pues, también entra dentro del marco del proyecto europeo. Y otro proyecto que estamos llevando a cabo en la actualidad es el reconocimiento del comportamiento del conductor. ¿Vale? Es decir, a partir de la información que nos dan unas cámaras, en este caso, son cámaras que están ubicadas mirando hacia el conductor, ¿vale?, mirando hacia el conductor y otras mirando hacia afuera, saber exactamente qué está haciendo y si lo está haciendo bien, ¿no? Para eso tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cómo debería ser una buena entrada a una rotonda, por ejemplo, o cómo debería ser una aproximación a un paso de peatones, ¿no? Para eso tenemos que crear una secuencia de acciones, ¿vale? Y estamos trabajando, pues, con ontologías de dominio, para saber exactamente lo que está haciendo y si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Entonces, una cosa muy importante es que una gran parte de los accidentes de tráfico hoy en día son a causa de la distracción. Entonces, lo que busca este proyecto, al final, es detectar ese tipo de distracción y advertir al conductor, oye, que miras adelante que estás conduciendo, ¿no? Para ello hemos desarrollado, hasta por ahora estamos desarrollando, porque, claro, nuestra idea es poder utilizar los algoritmos que trajemos aquí, tanto la parte de reconocimiento de actividades como la parte de agentes, utilizarlo en un coche real, que luego nos trae alguna colaboración que tenemos. Pero, claro, no podemos probar los algoritmos de detección de peatones, o los hago ahí, por ejemplo, directamente en el coche real, ¿no? Porque tenemos ahí una peligrosidad añadida. Entonces, para eso hemos creado simuladores, ¿vale? Que en este caso es una versión inicial de lo que es un parking. En este caso estamos, aunque no se parezca mucho, intentando modelar el centro comercial del Parque Sur, porque sus estacionamientos son bastante curiosos, como están organizados, ¿no? Entonces, y los pedazos de peatones sabemos que todo, muy poca gente respeta los pasos de peatones en los centros comerciales. Es una cosa que nos interesa mucho. Entonces, estamos creando un simulador para hacer, primero, una prueba en el simulador antes de probarlo con el coche real. Como, bueno, no sé si se ve ahora, hemos incorporado en el simulador, todo está controlado por ROS, o sea, todo está integrado en lo que es el sistema operativo ROS, o sea, de tal manera que tanto el simulador como el robot funcionan con el mismo software. En este caso es un robot, es un coche, ¿vale? Entonces, si veis también la Kinect, la cámara que está integrada en el simulador, ¿vale? Está dirigida hacia la persona que está conduciendo el coche. Todavía estamos, bueno, me estoy extendiendo, todavía estamos trabajando en lo que es la integración con el coche real, pero, bueno, esperamos tenerlo dentro de poco tiempo. Todas estas actividades se embarcan en varios proyectos, como ya comenté, pues uno europeo y dos del plan nacional. Otra área de trabajo de nuestro grupo es la previsión de seres temporales. Aquí hemos utilizado básicamente redes de neuronas y conjunto de redes de neuronas. Hemos participado en tres competiciones internacionales, en donde hemos quedado en las primeras, en el último tercio, y en las dos últimas, pues en el primero y segundo tercio. También pertenecemos a una, a la red española de, perdón, a la red española de seis temporales, ¿vale? Y en el marco de esta red hemos organizado, pues algunas competiciones a nivel local. Otro dominio en el que hemos trabajado y estamos trabajando es la Robocop, ¿vale? En la Robocop nos hemos centrado en dos competiciones de la misma. En la Robocop Soccer Coach, muy orientada hacia lo que es el modelado de agentes, el modelado de comportamientos, y la Robocop Soccer Small Size, que es la que estamos iniciando ahora, que es la categoría de robots físicos. En la categoría de la Robocop Coach, pasamos de trabajar, la idea es seleccionar o identificar las acciones que está haciendo el equipo contrario, y a partir de ello crear una especie de artwork de comportamiento o de patrón de comportamiento, de manera tal que se pueda identificar qué está haciendo cada jugador, cada equipo. Pues para esto hemos creado una herramienta que nos permite analizar las jugadas de cada equipo, o de cada jugador individual, de manera tal que podamos, digamos, crear modelos de comportamiento, tanto de equipo como de jugadores individuales. Esto está sobre los datos de un simulador, pero también puede adaptarse a datos de partidos reales. En el 2006 participamos en la Robocop Coach del 2006, y aquí quedamos también en la segunda mitad de la tabla. En la Small Size, que es la que estamos trabajando ahora, tenemos un segundo prototipo, la foto que veis aquí es la del prototipo A, este trabajo lo estamos haciendo con el Laboratorio de Sistemas Inteligentes del Departamento de Automática. Y tenemos, además del prototipo, casualmente ya terminamos de montar el campo, o un tercio del campo, para hacer las pruebas. Y lo que tenemos ahora mismo, en la parte de arquitecturas o de control inteligente, tenemos montado un simulador que trabajamos con un equipo iraní, que suelen tener muy buenos resultados en la Robocop. Luego trabajamos con su simulador, hicimos algunas modificaciones y estamos trabajando en comportamientos que luego la idea es pasarlos a el robot real, que por ahora lo que hace es algo como esto. El simulador funciona muy bien, en el mundo real todavía le queda. Estamos trabajando en lo que es la actualización del firmware, utilizando lógica borrosa y demás para que funcione mejor. ¿Cuál es nuestro propósito? Pues a lo mejor en el 2014 participar en la Robocop. No sé, todavía estamos pensando, ¿no? Si alguien está interesado, pues lo podemos hablar después. Como me queda poco tiempo, en cuanto a videojuegos, pasaré muy por encima. Trabajamos también con el Campeonato de Simulación, en el 2010 quedamos en segundos. En el Bot Prize, que es también basado en el Real Tournament, aquí la idea no es matar a las personas, sino que el Bot se comporte lo más parecido a un ser humano posible. Y en este caso, en el 2010, un equipo de nuestro grupo de investigación, pues ganó la competición, y solamente voy a mostrar, ganó la competición de este año, y quedó, pues tenía algo así como un 33% de ser humano, de que se computaba como ser humano, ¿no? Entonces, la idea es esa. La idea es que el Bot jugase con seres humanos y el ser humano fuese capaz de identificar si era un Bot o una persona. Bien, en cuanto, voy muy rápido, en cuanto a informática, también tenemos trabajos que están centrados sobre todo en la previsión e interacción de proteínas. Aquí tenemos nuestras investigaciones colgadas online, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ¿vale? En cuanto a las aplicaciones en medicina, tenemos la monitorización, que ya lo habéis visto antes, de personas a través de dispositivos especializados, y lo que es la aplicación de técnicas o de aprendizaje automático en base a datos médicos, ¿no? Por ejemplo, la previsión de evolución de pacientes con hemorragia superanoidea, o en la clasificación del tipo de demencia que tiene una persona. Y, por último, el reconocimiento de patrones, pues, trabajamos también con identificación de señales de tráfico. Para ello, pues, trabajamos en colaboración. Y aquí es donde está el coche real que os comenté. O sea, pasamos del simulador, pasamos al coche real. Y aquí, pues, trabajamos en la identificación de señales de tráfico, ¿vale? Y todo esto incorporado al coche. Para ello, también se hemos desarrollado un simulador. Como veis, también, ese fue desarrollado en el Robotic Studio, ¿vale? Y lo podéis ver que está ambientado en la universidad. Aquí voy a pasar muy rápido el vídeo. Bueno, no lo paso, porque si no, no me queda tiempo. Y si veis, este es el otro coche con el que trabajamos también en el Robotic Studio de Sistemas Inteligentes. Tiene dos cochecitos de Golf, ¿vale? Que la idea es que sean totalmente autónomos. Y ya por último, y ahora sí voy cerrando, porque siempre me extiendo. Este, pues, también trabajamos en lo que es fusión de sensores. En este caso, estamos aquí trabajando con cámaras térmicas y con láseres de proximidad. Y la idea es fusionar la información, tanto de las cámaras como de los láseres. Y ahora sí, ya, para terminar, trabajamos también en lo que son reconocimientos de patrones. Como veis, esto es reconocimiento de texto manuscrito. Bueno, podéis decir, bueno, hay aplicaciones comerciales que lo hacen, sí. Pero nosotros estamos trabajando ya en el borderline. Es decir, cuando ya buscamos cerca de un 100% de acierto, ¿no? Entonces, ya hemos, digamos, al rato dos de los recos que había y estamos ahí ya, digamos, en el borde ya. Llegando a 100% es imposible, pero llegando un poco a 100%. Y con eso termino para no extenderme más. Y muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.